Más allá, voy para allá Más allá, no quiero que me engañes Respeta a los pollares, no juegues con los santos Más allá, no quiero que me engañes Respeta a los pollares, no juegues con los santos No pretende engañarme con ese cuento Porque todo en borrí que nos conocemos El que no lleva amarillo, se tapa con azul Más allá, no quiero que me engañes Respeta a los pollares No juegues con los santos Oliva Santera y Oliva va Aunque yo no creo en brujo Aunque yo no creo en brujo A mí me protegen Oliva Santera y Oliva va Oliva va, Oliva va, Oliva va Los niches de Obatala Oliva Santera y Oliva va Oliva la flaca, Oliva la flaca Oye, no come espinaca Oliva Santera y Oliva va Los niches de Obatala Los niches de Obatala Se encuentran con Yemayá Oliva Santera y Oliva va A los brujos, a los brujos yo le canto Le llevo mi Yemayá Oliva Santera y Oliva va ¡Ese es para ti, brujo! ¡Prieto! ¡Brrr! 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 Ese es lo tuyo, ¿eh? Ese es lo tuyo, ¿eh? Ese es lo tuyo, ¿eh? Venga, oliva, 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 la placa lo tenés pa' parar, Venga, oliva, 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 ol Esta Oliva, Mar Esta Oliva, Mar Esta Oliva, Mar Nadie, nadie me hace na' Esta Oliva, Mar Porque los brujos me resbalan, se van pa' atrás Esta Oliva, Mar Tírame, tírame, no me hacen na' Esta Oliva, Mar Yo voy pa'lante y tú vas pa' atrás Esta Oliva, Mar